¡Sé que no soy el doble de Bisbal! Ni tampoco un producto de multinacional Sé que no he salido nunca en televisión Pero puedo escribirte una buena canción Reconozco que no soy atón y musculoso Sé que mirarme desde cerca es asqueroso Sé que mi mirada casi siempre te engaña Pero te juro que en la cama soy la caña Aunque sé que mi miembro no es tan grande como quiero Sé que siempre llevo vacío el moledero Sé que la fuerza a veces me abandona Pero hay una cosita que la traigo juguetona Sé que mi cerebro no es de privilegiado Y que después de unas copitas me pongo un poco pesado Sé que mi sonrisa no es la más blanca de España Pero te prometo que en la cama soy la caña Sé que soy un golfo muy asido a los vicios Que sin ser albañil quiero tapar orificios Que a veces lloro casi más que una cebolla Pero te volverás loca cuando veas mi coche deportivo Con asientos de cuero y el tatuaje con tu cara Que me echo en el trasero Lo del coche era mentira Si te digo la verdad En verdad iba a soltarte una buena austeridad Sé que tengo la cabeza grande y vacía Sé que me la casco por la noche y por el día Que no me lavo la cara Me delatan las legañas Pero te prometo que en la cama soy la caña Sé que mis canciones no son bonitas ni tiernas Sé que a veces visto con relleno en la entrepierna Sé que me va el rollo del sometido y el amo Sé que ni siquiera te he dicho como me llamo Sé que mi apariencia es sucia, vulgar y fea Que escribí canciones que cantaba Fran Perea Que odio las banderas y este tipo de patrañas Pero te juro que en la cama soy la caña Que en la cama soy la caña Que en el catre soy la hostia Que en la cama soy la caña La caña de España Porque aparte del tamaño También hace falta maña La caña de España Gracias.